Porque ellos lo que están pretendiendo es que ustedes analicen estas pruebas que incluso podrían ordenar una prueba de oficio y eso cuánto demoraría para resolver este caso. Dos, tres años, ¿qué es lo que persiguen? ¿Y qué es lo que persigue el abogado principal de Fuerza Popular que ahora conocemos por los audios que son de conocimiento público, el señor Vladimiro Montesinos? No para que la chica a la que él se refiere, que por supuesto a la señora Keiko, no se vaya a la cárcel. De manera que aquí no hay etapa de prueba, aquí no se puede alegar de que ha habido fraude, no, es irresponsable, eso es una falsedad. La OEA, ¿qué dice en su informe? Dice, durante esta etapa la misión ha podido constatar que dichos procedimientos se han realizado con apego a la ley y los reglamentos vigentes y saluda que el sistema peruano cuente con las garantías del debido proceso. La misión observó que los partidos políticos en contienda tuvieron las mismas oportunidades para presentar sus reclamos y ser escuchados y constató que las decisiones de los órganos electorales colegiados son deliberativas, expeditivas y públicas. La misma ha observado hasta el momento que la actuación de los órganos jurisdiccionales se han apegado a la normativa vigente. No, fuerza popular alega que no se le ha permitido probar la verdad material. Pues no saben cómo es el debido proceso aquí, no conocen qué es el debido proceso. El debido proceso electoral aquí es que tienen que presentar sus pruebas con su solicitud de nulidad y eso no lo han hecho, no han probado aquí absolutamente nada. Lo dice el propio jefe de los abogados de Fuerza Popular, que es el señor Vladimiro Montesinos, pues alega, dice, estos me han presentado mal todita las solicitudes, todita las solicitudes van a ser desechadas por los jurados electorales especiales. De manera que apelen de todas y arriba lo arreglamos. Y claro, no ha podido arreglar arriba porque hay jueces decentes, honestos, transparentes, como ustedes manifiestan. Yo les digo a mis colegas de la otra parte que hay que conservar, no hay que comportarse conforme al Código de Ética Profesional. El artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Civil establece las partes, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, que es lo que no se está cumpliendo aquí, señor. Sí, sí, señor presidente. Los tres primeros informes han sido discursos políticos, pero es lamentable que un ex recano del colegio de abogados nos diga que nuestro jefe es Montesinos. Quizás será por la edad que ya le hace perder la perspectiva de las cosas. Nosotros dependemos del equipo de abogados que trabaja aquí en la defensa de estas actas. También lamentar la quinta intervención que dice que hemos tocado la puerta de los cuarteles. Presidente, el uso de adjetivos es la falta de argumentos. La exposición cuarta y quinta sí han ido al tema, de alguna manera, que es la nulidad de las actas. Las ideas se combaten con las ideas, en consecuencia, mientras que la primera, segunda y tercera exposición han sido discursos políticos cargados de veneno, pero más no destruir las imputaciones que nosotros hacemos de que las firmas son falsas. Incluso dicen que las pericias son falsas. Para decir que las pericias son falsas, ellos tendrán que probar lo que nosotros estamos señalando. El doctor Gino Romero va a hacer uso de la palabra.